Hola a todos, Carlos por acá de DS Booster con un nuevo video. El video del día de hoy básicamente va a ser un entrenamiento a una persona que no sabe nada de DS Booster desde cero, paso a paso, sobre cómo encontrar productos rentables y explicar un poco más la mecánica de cómo con DS Booster podemos encontrar productos que se pueden hacer dropshipping de Amazon, Walmart a eBay en cuestión de segundos y explicar todas estas dudas que uno tiene cuando está empezando, cómo funciona esto cómo puedo utilizar esta herramienta al máximo. DS Booster es una herramienta que en este momento está limitada a una cantidad de usuarios únicamente sin embargo si están interesados en ello me pueden enviar un mensaje privado en Facebook o escribir en el grupo de dropshipping de Facebook de DS Booster o en la comunidad de Latinoamérica para que puedan empezar a conocer el software, utilizarlo y bueno, ojalá incrementar esas ventas que ustedes van a tener entonces bueno, sin más voy a compartir desde cero cómo utilizar esta herramienta y todas las preguntas que tiene una persona que es nueva a esta plataforma y cómo uno se puede beneficiar increíble con un software. Todo esto que voy a hacer además se puede hacer sin software, sin usar DS Booster se puede hacer de forma manual es un poco más tedioso, toma más tiempo pero igualmente se puede hacer entonces estas ideas que voy a compartir acá se beneficia cualquier persona que también quiera hacer dropshipping y no tenga la posibilidad de acceder a un software. También DS Booster tiene un costo de un dólar al día para la suscripción, básicamente es un dólar entonces esa inversión de un dólar si uno le saca el tiempo y el provecho y de verdad se dedica a encontrar esos productos van a tener más de un dólar de ganancia al día entonces es una situación de ganar y ganar porque escala el negocio más rápido y el costo no es para nada, no se siente realmente pero bueno, ahora sí, vamos a, aquí tenemos a Eduardo este, ¿me escucha Eduardo? ¿Está por ahí? Sí, ma. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, ah bueno, tengo que compartir la pantalla para que pueda ver, ¿verdad? cómo empezar a, por acá, compartir pantalla. Ok, ok. Déjeme saber cuando puede ver para que podamos iniciar por acá. Ok, ya puedo ver. Perfecto, perfecto, entonces, lo primero es, bueno, aquí estamos en DS Booster nada más vamos a ingresar a la cuenta que vamos a utilizar en este caso ¿cuál era? Si parece. Vamos a ver la contraseña, ¿cuál era? Permítame un segundo. Porque esa no la tengo a mano. Ah, ya sé que está pasando. La tengo, no sé por qué se guarda cuando tengo el... Ahora sí, ahí está. Entonces vamos a entrar a esta cuenta, entonces bueno. Claramente esta es la cuenta en la que vamos a estar trabajando, encontrando productos, usando como se le llama también el Sniper Method, ¿verdad? Básicamente es encontrar productos para que entienda los básicos, los cimientos básicos. Uno lo que hace, sea manual, o sea, a pie, o sea, utilizando un software como DS Booster en este caso, lo que uno está buscando es encontrar productos que ya se están vendiendo, ¿verdad? Eso es lo primero, porque si uno encuentra un producto que ya se está vendiendo, quiere decir que si nosotros colocamos ese producto con el mismo título, o un título un poco mejorado, y le colocamos un precio igual o menor, eso nos va a dar un chance importante, ¿verdad? De que ese producto lo podamos vender. Entonces ese es el principio básico. Está claro básicamente a lo que me refiero con eso, ¿verdad? ¿Tiene sentido o tiene alguna duda sobre esto que acabo de compartir? Déjenme saber, para no empezar a meter más información, si hay algo que no está del todo claro. Sí, o sea, básicamente es snipear al seller y relativamente copiar su producto, claro, si es apto, si tiene sus, digamos, se vende unas 3, 4 veces en el mes, para que nosotros podamos listar. Exactamente, o sea, eso mismo. Entonces, encontramos un vendedor, ahorita voy a explicar un poco más, pues, esos trucos, porque a veces vamos a, o sea, cómo encontrar ese vendedor que sea poderoso, que podamos encontrar, bueno, todo el día, ojalá, ¿verdad? Todo un día estar trabajando encima de un solo seller, que lo escaneamos usando 10 Booster, la herramienta que acá está, se llama Search. O sea, pones ahí el nombre de esa persona y 10 Booster te va a dar, pues, todos los productos de esa persona que se han estado vendiendo, que han tenido actividad de algún tipo, y luego, muy fácilmente, podemos encontrar esos productos que se venden más de 3 o 4 veces en el mes, dependiendo de qué tan estricto esté uno con los parámetros. Y, bueno, a empezar a encontrar esos productos. Vamos a, entonces, sin más, voy a ir acá al Search. Aquí es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo todos los días, ¿ok? Para empezar por ahí. Quiero, por ejemplo, bueno, aquí hay otras herramientas, voy a, muy rápidamente, no voy a profundizar en ellas, porque este video va para largo, para encontrar esos productos. Ahí es donde se hace el dinero, básicamente, donde se encuentran los productos que son muy, muy rentables, que se mueven, que van a darnos ese movimiento en nuestra tienda. Y, bueno, aquí está el monitor, es donde podemos ver todos los productos que tenemos enlistados, básicamente, en nuestra tienda. El Lister es donde, pues, claramente vamos a enlistar esos productos que vamos a ir encontrando utilizando el Search. Y el, la tab, o el, la funcionalidad del Orders es cuando vendes un producto y aparecen todos los productos que se venden. Pero, bueno, no vamos a profundizar en ninguno de ellos, porque lo importante es acá, en el Search. Acá es donde pasa la acción, madre. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, acá tengo una pequeña, una guía muy, muy básica para que vea cómo vamos a empezar a trabajar. Entonces, número uno, vamos a encontrar un Seller grande, del cual vamos a poder hacer Spidering, o como se dice, como una telaraña. O sea, encontramos una persona, digamos, el centro, digamos, imagínese así, el centro de, es, pues, la persona, el Seller poderoso, y de ahí se va a ir expandiendo, expandiendo para todo lado, como una telaraña. Y vamos a ir encontrando muchísimos más Sellers, como se les dice, o Dropshipper, que son buenos, que tienen productos que se venden. Y vamos a ir encontrando esos otros productos a raíz de un solo Seller. Ya vamos a ver cómo se hace esto. Aquí yo tengo un Seller que es gigante. Entonces, bueno, cómo encontrar ese Seller gigante. Nada más, bueno, eso es, se va a eBay y uno pone el nombre, busca un producto. Por ejemplo, una tienda de campaña, ¿verdad? Digamos que no sabemos el nombre de este Seller. Entonces, ponemos, no sé, o Barbecue Pit. Barbecue, o sea, es una cosa para hacer barbacoa. Entonces, encuentras un producto que es Dropshipper. Y encuentras que esa persona es un Dropshipper. Y empiezas a encontrar esos productos. En este caso, voy a hacer esos pasos en un video aparte. Voy a enfocarme en cómo encontrar los productos rentables en este momento. Y vamos a tomar este Seller, man. Entonces, vamos a tomar ese nombre. Y le damos aquí arriba a la derecha, New Search. Ok, simple. Aquí nos va a pedir cuál es el nombre de ese Seller. Aquí, este que está acá. Es el que vamos a utilizar. Y vamos a colocar los últimos 30 días. Porque en los últimos 30 días, si el producto se ha estado vendiendo, eso es una excelente señal. Y es por eso que, bueno, colocamos del 20 de mayo al, bueno, al día de hoy. 19. Bueno, y listo. Ok, estos son siempre los parámetros cuando vamos a buscar un Seller. Exacto. O sea, no vamos a variar esto. Tal vez, si a uno se pone creativo y no se quiere encontrar cuáles son los productos que se han vendido en los últimos 7 días. Entonces, vamos acá, del 12 de junio al 2.19 de junio. Pero, bueno, en este caso. Pero, ok. Lo estándar, 30 días. O sea, un mes. Listo. Estamos buscando un Seller nuevo, un mes. Exacto. O sea, acabó. Simple. O sea, si uno se pone creativo o lo que sea. Pero aquí no vamos a complicar nada. Simple. Esto es lo que uno hace todos los días, todo el tiempo que uno tenga disponible. Y le damos, bueno, Stock Seller. Aquí abajo a la derecha. Él va a empezar a cargar. Porque va a empezar a buscar esos productos. Le damos a dar un chance. Porque ahorita lo que está haciendo es empezar a escanear la tienda de la persona. Y va a ver súper, súper lindo. En el sentido que empieza a tirar todos los productos de esta persona en vivo, básicamente. Entonces, uno puede ir viendo los productos. Cuáles se están vendiendo. Entonces, vea. Ahora sí. Vea. Ahí, DS Booster. Como puede ver, se van agregando productos en vivo. A todo color. Entonces, uno puede ir viendo súper, súper lindo. Pues, cuáles son los productos que se han vendido más de 3 o 4 veces en el último mes. Vea. Aquí salió uno que se ha vendido 5. Aquí uno que se ha vendido 22 veces. Ese producto claramente lo queremos. Aquí hay uno que se ha vendido 2. Se ha vendido 2. ¿Verdad? Como lo puede ver. Aquí hay otro que se ha vendido 4. Otro que se ha vendido 7. Y vea. Súper, súper bien. Ahí va de mayor a menor. Sí. Y súper, súper cómodo. Porque uno no tiene que esperar media hora. Mucho software. O sea, como una nota al pie. Uno empieza a hacer esto. Y no le tira ningún producto hasta dentro. O sea, este seller es tan grande. Mira, voy a hacer un pequeño ejemplo. Acá puede ver que tiene... Bueno, esto que están aquí. Las estrellas. Se le llama feedback. Y más de mil feedback. Ya es un dropshipper grande. Y más de diez mil. Básicamente es por así decir una persona. Ya, ¿verdad? O sea, un tiburón del océano. Súper, súper grande. Entonces, para no decir otros términos. Básicamente. Entonces, bueno. Vamos a... Aquí puede ver que siguen apareciendo productos. Y siguen apareciendo productos. Esto que sale aquí. Yo sé que a usted no le he explicado esto. Pero para otras personas que tal vez puedan ver este video. Estos son con respecto a las solicitudes que uno puede hacer en la tienda que uno tiene. Es por eso que cuando uno entra a 10 booster. Esto no es relevante para usted. Pero lo menciono. Para que quede aquí constatado. Uno tiene un set de llaves. Por así decir. Una limitación de solicitudes al día. Son cinco mil. Si uno solamente tiene un juego de llaves. Aquí estamos mostrando en vivo cuántas solicitudes se están haciendo. Porque cuando llega a cinco mil. Básicamente ya no puede trabajar más en 10 booster. Al menos que adhiera. O agregue un nuevo juego de llaves. Que eso es muy sencillo. Está entrenamiento sobre eso aquí arriba a la derecha. Uno le da settings. Y ahí hay un video sobre cómo se obtienen pues un juego de llaves. Y eso es solamente como una nota al pie. Uno también puede pausar acá. Digamos ya no. Dice ya no quiero solicitar más. No quiero buscar más productos. Creo que ya tengo bastantes. Con más de tres ventas. Por ejemplo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No sé. Como quince. Entonces uno puede pausar esto. Pero bueno. Yo lo voy a seguir acá. Que deje corriendo. Y seguir encontrando productos. Ahora sí. Vamos a entrar de lleno a empezar a encontrar esos productos. Una pregunta. Ajá. Claro. Dígame. Es prioridad detener la búsqueda. ¿A qué se refiere con eso? O sea. Como le diste ahorita el stop. Si hay algún límite. Donde dejamos parar. O simplemente dejamos por ahí. Encontrando productos. Básicamente. Yo diría que no se pase de mil. Por búsqueda de seller. Porque. Ah ok. Mil por seller. Tal vez quinientos. Pero bueno. Si. Si está apenas empezando a buscar productos. Y quiere encontrar. O sea. Lo importante es encontrarnos. La regla de mano. Es encontrar diez. A veinte productos diarios. ¿Verdad? En este caso. Pongámonos como una meta quince. Por día. Entonces bueno. Tiene cinco mil solicitudes por día. Usted calcule. ¿Verdad? Le siente el feeling. Por así decir. Vea. Aquí tenemos. Pues vamos. Esto sigue buscando productos. Sigue buscando productos. Y aquí con uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince productos. Ya hemos encontrado acá. Digamos que todos estos quince productos. Sean de Amazon o de Walmart. Muy probable sean de Amazon o de Walmart. De hecho casi todos usan Amazon o Walmart. Y es por eso que bueno. Estos productos probablemente nos hagan el día. Me explico. Ya con estos productos terminamos. Entonces podemos pausar aquí. Pero eso es muy personal. ¿Verdad? Yo. O sea. Voy a dejar que al criterio de la persona trabajando. Que pueda sentirle el feeling. Yo voy a dejar esto corriendo. Solo para que. Bueno. Se puedan ver como encuentran. Sigue encontrando productos. Súper sencillo. ¿Verdad? Con un solo clic. Y bueno. Vamos a seguir. Ah bueno. Lo que quiero repasar acá. Es entonces. Número uno. Voy a escribirlos. Bueno. Número tres. El punto tres es. 3.1. Vamos. Para que tengamos como un pequeño itinerario. Vamos a encontrar. Los productos. Rentables. De este seller. Número uno. Palomilla. Adiós. Extraordinada. Vamos a encontrar los productos rentables de este seller. Número uno. 3.2. Vamos. A listar. Los productos rentables de este seller. Claramente. ¿Verdad? Una vez que los encontramos. Queremos enlistarlos en nuestra tienda. Sin duda. Entonces eso es importante. Ver como se hace. Muy sencillo. Ya va a ver. Número 3.3. Una vez que encontramos. No sé. Para mantener este dedo corto. Vamos a encontrar. Digamos que tres productos. Hacia el método 3.1. Que acabo de explicar aquí. Vamos a encontrar tres. Eso lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a encontrar tres. Para apuntar esto. Mantener el orden. Luego. Vamos a listar los productos rentables de este seller. Vamos a listar tres. Los tres que vamos a encontrar. Ahora. Vamos a. Y eso es muy importante. Básicamente. Hay que mantener ese. Spidering o esa telaraña. Siempre expandiéndose. ¿Verdad? Así. Siempre yendo para todos los lados. Lo que quiero decir con esto. Es que. Queremos. Siempre mantener una lista fresca. Una piscina. Por así decir. De sellers. Fresca. Siempre funcionando. Ok. Ahorita que estábamos atrás. Vamos a ver si puedo. Vamos a abrir otro tab. Aquí. Ups. De orders no. Otro tab. Para que vea esto. Que le me explicaba aquí. En el search. Vea. Todos esos que están aquí. Seller name. Estos. Se me olvidó. Muy importante explicarlo. Tenemos el nombre del seller. Diga. Todas esas personas que están aquí. Las hemos buscado en el pasado. Son dropshippers. Que consideramos que son rentables. Son buenos. Igual. Tal vez uno no son tan buenos. Como puede ver. Aquí hay unos que nunca se van a encontrar. Ok. Una pregunta respecto a eso. Claro. Todos estos sellers. O sea. De dónde salieron. Porque. O sea. Parece que ya fueron buscados. Y están ahí como. Candidatos a. A escanearse. Ver la cantidad de productos que ellos tienen. Etcétera. Etcétera. ¿Verdad? Correcto. ¿Cómo se encuentran esos sellers? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Correcto. Excelente. Eso es de lo más importante. Porque bueno. Ahorita encontramos un shark. Un tiburón. ¿Verdad? Como se le dice. Pero. No siempre van a ser tan buenos. Los dropshippers. Hay unos que van a ser pequeñitos. Otros que van a ser grandes. Siempre hay que mantener. Esa piscina de sellers. Moviéndose. Eso es crítico. Entonces. Ahorita. Este punto. 3.3. Vamos a crear una lista de sellers. De los productos que vamos. Que vamos encontrando. Entonces. Porque. No solo esta persona. Que está vendiendo este producto. Lo está vendiendo. Hay otras personas. Dropshippers. Que también están vendiendo este producto. ¿Verdad? Es una competencia. Entonces. A como esta persona. Lo ha vendido 22. Hay otra persona. Que va a vender este producto. Tal vez. Dos. O tres veces. No tanto. Para este producto. Pero. Claramente. Si esa persona. Está ofreciendo. Este producto. Que está acá. Por ejemplo. Es muy probable. Que esa persona. Ofrezca otros productos. ¿Verdad? Que sean dropshippeados. Eso está claro. ¿Me explico? Correcto. Ok. Entonces. Esa persona. Que ahorita. Vamos a ver. En este punto. 3.3. Vamos a crear una lista de sellers. De los productos que vamos encontrando. Ahí vamos a ver. Como se encuentran esos sellers. Como se mantiene esa piscina. De sellers siempre moviéndose. Y toda esta lista. Va a seguir incrementándose. Esta lista de sellers. Ahorita tenemos. Menos de 10. O unos 10. Esto se va a seguir incrementando. Significativamente. También. Voy a explicar esto. Que está por acá. Antes de empezar a buscar esos productos. Es. Bueno. Vamos a empezar a buscar productos. Y luego explicamos esto. Tal vez. Porque no quiero. Quiero que empecemos. A donde está la carnita. Lo que es bonito. ¿Verdad? Que es encontrar esos productos. Correcto. Correcto. Vamos por paso. Exacto. Entonces. Ahora. Vamos a encontrar los productos rentables. De este seller. Vamos a encontrar tres. Aquí ya tenemos un montón. Y todavía sigue buscando 10 boosters. Por más productos. Entonces. Excelente. Ahora. Aquí. ¿Cómo encontrar? ¿De dónde viene este producto? Si es de Amazon o de Walmart. Eso es la clave. ¿Verdad? Que el producto sea Amazon o Walmart. Entonces. Hay tres formas. Por el título. Que está aquí. Vamos. Podemos buscar usando el título. Podemos buscar usando la descripción. Que está aquí. Ok. La ve. O número tres. Y la que no se utiliza mucho realmente. Es abrir esta foto. Le damos clic derecho. Y le damos buscar imagen en Google. Porque esta foto es tomada de Amazon o de Walmart. Ok. Entonces. A veces. Esto nos va a dar de dónde viene el producto. Y eso es perfecto. ¿Verdad? Porque eso es lo que queremos. Estándar. Estándar. Siempre vamos por la descripción. Porque todos los software que existen. Todas las personas que hacen dropshipping. Siempre toman la descripción de Walmart o de Amazon. Entonces. Aquí cuando venga. Esta descripción. Yo siempre tomo como las específicas. Ve. Todos estos que son como ya. Muy específicos. Podemos tomar todo esto también. Ups. Todo esto. ¿Verdad? No hay problema. Pero bueno. Yo voy a tomar este pedazo. Le doy clic derecho. Buscar. Entonces. Este es el primer paso. ¿Verdad? Queremos buscar de dónde viene el producto. Como dice Amazon y Walmart. Exactamente. Entonces. Vamos a abrir un par de ellos. Y es muy importante. Claramente. Asegurarnos. Al 100%. Que el producto sea el mismo. Entonces. Aquí está en Amazon. Vamos a ver la foto. Del producto. Usted. ¿Qué diría? Si a primeras. Buenas y primeras. Viendo la foto. ¿Qué dice? Que sí. O que es el mismo producto. O no es el mismo producto. O sea. Acá. Si a la de Amazon. Bueno. Falta un detalle. ¿Cuál sería? En la imagen de eBay. Tiene algo. A la izquierda. Hay algo más. Como una antenita. Ok. Eso a veces. Las personas lo hacen. En sus fotos de eBay. Para agregar como un poquito más de. Detalle. A la foto. Pero. En general. Si usted ve. Esta foto. ¿Verdad? Ve aquí que dice. Uniden. Tiene cuatro barritas. Dice 19. Dice Pro 505 XL. Entonces. Eso es algo muy específico. Particular de la foto. Si vamos aquí. Vealo aquí. Uniden. Cuatro barritas. Exacto. Entonces. Solo con eso. Y este. Ya es una buena señal. Para estar doblemente seguro. Lo que yo haría es. Bueno. Este. Ver el título. Ver si tiene algo que. Que tenga. Sería muy parecido. En este caso. Uniden. 40 channel. CB radio. Aquí dice. Uniden. 40 channel. Entonces. Bueno. Son dos cosas. Que ya coinciden. Eso ya es una muy. O sea. Yo solo con la foto. Sinceramente. Ya me hubiera ido. Pero. Para uno estar seguro. Pues. Ve el título. Si tiene. Partes del título. Que coincidan. Eso es una segunda señal. Una muy buena señal. Y ya el. Pues el. El ultimátum. Sería. O ya lo último. Sería ver que la descripción. Sea igual. Porque la descripción. Como te dije. ¿Verdad? El producto lo acabamos de encontrar. Simplemente haciendo esto. En base a la descripción. Exacto. Quiere decir que esta descripción. En Google. Nos tira. Como la mejor búsqueda. Este producto. Entonces. Vamos a ver. Si estas. Estos detalles. Que vienen aquí. Son los mismos. O son parecidos. Vamos a ver. Por ejemplo. Public address. Nos function. Vamos a ver. Public address function. No lo veo. Ah bueno. Eso es una mala señal. No funcionaba. Control F. Si. También podríamos ir por eso. Control C. Copamos un pedazo. Control F. No aparece. Entonces. Eso es algo interesante. De hecho. Porque no nos está indicando. Que sea exactamente. El mismo producto. Vamos a bajar un poco. Si. No describe lo mismo. Pero. O sea. Yo estoy seguro. Que este es el producto. Solamente por la foto. El título. Tal vez el producto. Viene de Walmart. De hecho. No hemos buscado Walmart. Vamos a buscarlo aquí. Ahora. Y queremos buscar el precio más bajo. 30.82. Aquí están 30.82. Pero. No sé si usted sabe esto. Si ya lo recuerda. Pero cualquier producto. De Walmart. Debajo de 35 dólares. Tiene un precio de shipping. O sea. Tiene un precio de envío. De 6 dólares adicionales. Entonces. Este producto. Está acá. Que vale 43 dólares. Esta persona. O lo compra de Amazon. En 30.82. O lo compra de Walmart. En 30.82. Pero. Si lo compra en Walmart. Tiene 6 dólares más adicional. Entonces. Sería 36.82. El precio final aquí. O sea. En este caso. Yo preferiría comprarlo. En Walmart. ¿Verdad? En uno de los videos. Que estoy viendo. Creo que. Lo de Walmart. Siempre se le sumaban los 6 dólares. Si es de 35 dólares. O menos. El precio. El precio del producto. Ok. Si es de 35. Hacia abajo. Ajá. Si el producto vale. Si vale más de 35. No se le agrega nada. No tiene precio de envío. Para que no se preocupe. Entonces. Bueno. Vamos a ver si la descripción. Ah. Sí. Yo creo que aquí está. Vea. Tal vez. Creo que. Viene de aquí. Esa descripción. No. No me sale. Ah. Bueno. Sí. Claro. Porque están separados. Vea. Ahora sí. Vea. Aquí nos sale la descripción. Si vamos para abajo. Vea. Aquí sale esta descripción. Esta descripción es tomada de Walmart. Totalmente. Compact. Compact size. Backlit display. Compact size. Ves. Este producto. Esta persona lo tomó directamente de Walmart. Porque ves que la descripción es exactamente igual. Channel up down buttons. Vamos a ver. Channel. Vea. Entonces. El producto. Está haciendo drop shippeado. De Walmart. Esta persona. Está comprando el producto de Walmart. Pero un secreto. Bueno. No un secreto. Sino. En este caso. Si el producto me vale 36.82 aquí. Porque tiene precio de shipping. Claramente. Y aquí me cuesta 30.82. Sin shipping. No tiene costo de envío. Usted cuál. Publicaría. En este caso. Claramente nos iríamos con Amazon. Con Amazon. Entonces. Bueno. Vamos a tomar el producto aquí. Le vamos a dar control C. A este URL. Aquí es. Bueno. Ya encontramos. Aseguramos. Bueno. Obviamente. Este proceso de localizar el producto. Y asegurarnos que sea el mismo. Ahorita tomé que unos 5 minutos en la explicación. Verdad. Porque es la primera vez que estamos viendo esto. Pero esto yo lo hubiera identificado en 30 segundos o un minuto. Verdad. Si no me hubiera puesto a explicar en detalle. Todo es ir desarrollando esa velocidad. Este. Ok. Entonces este producto. Le damos acá. Doble clic. A esto que dice. Source URL. O sea. El URL. Perdón. El URL. De Amazon. Lo tomamos. Y le damos doble clic aquí. En 10 Booster acá. Lo pegamos. Y ahí está el URL. Entonces. Esto lo que va a hacer es publicar este producto. En nuestra tienda. Cómo hacer esto. Y eso nos lleva al siguiente punto. Verdad. Aquí ya encontramos un producto. Verdad. Entonces vamos a. Vamos a encontrar 3. Entonces ahora. Vamos a listar los productos rentables de este seller. Vamos a listar 3. Entonces. Cómo listar un producto. Súper sencillo. Pues pegamos el URL aquí. Le damos aquí. A esta página. Que está aquí como doblado. Y esto lo que va a hacer es ir a 10 Booster. Y publicar el producto inmediatamente. Entonces véalo acá. Está cargando. Le damos un chance. Y ahí está el producto. Ahora. Algo que nos hace falta. Muy importante es. Este producto que encontramos. Está en 43.85. Queremos ganarle en precio a esta persona. Entonces si lo colocamos en. Siempre hay que intentar bajar un dólar. 42.95. Pero. De no ser posible. Pues ponemos el mismo precio. O unos centavos más bajos. 43.79. Por ejemplo. Siempre es intentar vencer en precio a esta persona. Ahora. Vamos a tomar todo este título. Entonces 5. Básica. Ok. Las básicas son. Para listar el producto. Esto voy a escribirlo aquí. Para que quede también datado. Entonces. Número 1. Parámetros para listar. Menor precio. O igual. En el peor escenario. Mismo título. Si le ganamos en precio. ¿Verdad? Y. Bueno. Básicamente. Listar producto. O sea. Eso es muy a grosso modo. Menor precio. O igual. Simple. O sea. Hay que mantenerlo simple. Entonces. Menor precio. O igual precio. Perfecto. Mismo título. Porque si el producto se está vendiendo. Que ya sabemos que se está vendiendo. Porque estamos usando 10 booster. Y nos indica que se está vendiendo. Ponemos el mismo precio. O menor. Y luego. El mismo título. Porque si le ganamos en precio. Sabemos que se está vendiendo. Y lo ponemos más barato. Todo eso. Pues nos va a dar el chance a nosotros. De que el producto se venda en nuestra tienda. Entonces. Vean. Aquí. Copio el título. Exactamente igual. Y lo que haríamos es. Una vez que aseguramos el precio. ¿Verdad? Vemos que el precio esté bien. Esté más barato. Aquí el eBay price. Mira. Por ejemplo. 36.13. Muchísimo más barato. ¿Verdad? Que lo que tiene esta persona. Entonces. Bueno. Vamos abajo. Y le damos. Submit. Y el producto se va a listar en nuestra tienda. Así de simple. ¿Ok? Este. Está claro por aquí. Esto que acabo de explicar. O hay alguna consulta. Alguna duda. Digamos que esto puede. Ok. El procedimiento. El procedimiento en sí. Para hacer el listing. Sí. O sea. No está tan complicado. Sí. Claro. Se entiende la idea. ¿Verdad? Lo que sí. Lo que sí me dejó en un poco de duda. Fue lo de. Porque yo tenía entendido. De que si encontrábamos el producto. En Amazon o Walmart. Cogíamos el de Walmart. Y también tenía entendido lo mismo. Que si costaba menos de 35. Le sumábamos a los 6. Exacto. Exacto. En este caso. Bueno. Es un caso como particular. Porque. Es mejor comprar. En este caso tomamos el de Amazon. Porque. Ves como el precio es igual en Amazon. Y el precio es igual en Walmart. Pero Walmart tiene 6 dólares más de precio. ¿Verdad? Entonces. En este caso. Pues si nos iríamos con Amazon. Pero siempre. Yo personalmente. Y eso es lo que yo le recomiendo a usted. También es. Vámonos con Walmart. Siempre. 100%. Porque. O sea. Walmart es menos competitivo. Tiene. Buenos precios en productos. Podemos usar. Este. Bueno. Otros temas. Que no. Cashback. O gift cards. Es otro tema. Que no es relevante. Para lo que. Estamos explicando ahorita. De cómo encontrar productos. Pero sí. Siempre. Siempre. Queremos ir con Walmart. Esto fue. Pues. Un caso particular. Pero bueno. O sea. Hay personas que van a preferir usar Amazon. O Walmart. Ya eso es. Este. Personal. En este caso. Yo. Este. Aquí usamos Amazon. Pero bueno. Aquí le damos a listar el producto. Y listo. Se acaba la historia. ¿Verdad? Este. No voy a hacer. No voy a hacer. Me tenía en duda. Porque. Sí. No. Perfecto. O sea. Yo tenía como prioridad a Walmart. Prioridad a Walmart. En este caso. Yo prefiero Walmart. Pero. Amazon igual se puede. Vamos a ver. Entonces ahora aquí. Ya encontramos uno. Vamos con el segundo. Y esto lo va a hacer un poco más rápido. Para encontrar esos tres productos. Aquí está este producto. Vamos a ver. Si es de Amazon o de Walmart. Usualmente van a ser de esos dos. Bajamos a la descripción. Y vamos a tomar. Los key features. Usualmente me va. Cualquier pedazo de esto. Cuenta. ¿Verdad? Cualquier cosa que sea como un específico del producto. ¿Verdad? Aquí puedes. Sí. Alguna descripción física en sí del producto. Debería de funcionar. Exacto. Obviamente esto que dice shipping. No. Porque esto es algo muy genérico. Todas las publicaciones vienen. Ah. Sí. Todo esto no. Entonces bueno. Vamos a tomar un pedazo. De hecho podemos hacerlo hasta cortado. Sí. Todo feo. Puede quedar incompleto. Igual se encuentra en Google. No. Claro. Porque. Ya teniendo textos. En Google hace. Relación a todo lo similar a eso. Exactamente. Entonces bueno. Aquí nos salen. ¿Ves? Siempre salen en Amazon o Walmart. Así casi que la primera. A pura descripción. Un pequeño detalle ahí. Que recordé en los videos. Estás abriendo productos que nos dicen punto com. ¿Cómo así? Ah. Sí. Punto sea. Ajá. Ah. Perfecto. Sí. Claro. Claro. Este. De una vez eliminado. Totalmente. ¿Verdad? Aquí punto com. Punto com. Siempre punto com. Totalmente buena observación. ¿Verdad? Entonces acá. Mira. El producto en 75 en Walmart. El producto está. No está disponible en Amazon. Entonces eliminado aquí. Y el producto está en 124 en Amazon. Eliminado totalmente. ¿Verdad? Queremos el mejor precio. Sería este. Ahora. ¿Será el mismo producto? Vamos a ver. Aquí sale en 9249. 9249. En 75. Claramente. ¿Verdad? Menor precio. Ya es buena señal. Ya digamos. Ya con experiencia yo. Ni pienso más. ¿Verdad? Aquí veo. Misma foto. Precio más alto en eBay. Está más bajo en Walmart. Bajo en Dropshipping. Listo. Pero. Digamos que. Esta es la segunda vez. Entonces voy a hacerlo con doble seguridad. Por así decir. Cojamos un pedazo de la descripción. Esto que está aquí. Control F. Control V. Listo. Este. Aquí otra al azar. Control C. Control F. Listo. Es. Ya sabemos. Es el mismo producto. Listo. No se diga más. ¿Verdad? O sea. Triple seguridad. Listo. Correcto. Encontrado. ¿Qué hacemos? Control C. Copiamos el producto. Doble clic en 10 booster. Clic acá. Listar. Este. Se va a listar el producto. Vamos copiando. Acá. Esto que está acá. Control C. Se listó el producto. Mismo título. Listo. Bajamos. 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 Listar. Listar producto. ¿Verdad? Aquí estoy brincándome. Menor precio. Igual. Eso está aquí. ¿Verdad? Siempre se va a ver. Acá. En el tema del eBay Price. Digamos que lo pongo. A 2%. 94.44. Ok. Esta persona tiene un mejor precio. Pero. Digamos. Aquí podemos intentar. Si el break even es más bajo. Digamos que fuera 13%. Ya aquí ganamos en precio. O fuera 4%. Aquí. Bueno. Estoy haciéndolo un poco general. Porque para cada persona. Que pueda ver este dedo. Varían estos porcentajes. Esto es muy personal. Ahorita yo voy a hablar con usted. De cómo específicamente poner los precios. Y todo esto. Pero. Como regla general. Como una nota. Siempre lo que queremos es. Obtener ventas. Lo más importante en dropshipping. Es tener ventas. Y luego. Claro. Queremos ganarle al competidor. Exacto. Y tener ventas. Luego nos preocupamos por sacar ganancia. O que el producto sea muy rentable. Este. Digamos que fuera así. Lo ponemos a 1%. 9.3. Ahí está casi igual. Bueno. En fin. Vamos a bajar aquí. Le damos submit. Y listo. Se publica el producto. Cerramos esto. Vamos con el siguiente. Ya casi. Logramos los tres. Que teníamos. Aquí. Como meta. Correcto. Entonces. Bueno. Vamos con descripción siempre. Este producto es de. Otro software. De hecho. Esta forma. Este template. Se le llama. Es de. Se llama el software. DSM. Así se llama. Es otro software de. Dropshipping. Entonces. Aquí vamos con el primero. Que es de Walmart. La foto. Ok. Aquí podemos ver. Que la foto es diferente. La foto principal. Pero bueno. Si somos un poquito observadores. Mira. Está el chiquito. Ahí está el chiquito. Y esta. Aquí está. Y aquí está. ¿Verdad? Básicamente. Es exactamente. La misma foto. Precio. 3997. Precio. 4975. Ya eso nos señala. Otra vez. Que el producto. El dropshippeado. Triple seguridad. Que no lo debería de hacer. Porque ya estamos segurísimos. Es aquí. Uy. Mira. No viene a la descripción. Ah. Bueno. Si. Si viene a la descripción. Disculpa. Aquí está. Entonces. Ya sabemos que. Ya esto. Esto no hay que hacerlo todo el tiempo. Pero cuando uno está calentando. Aprendiendo a hacer dropshipping. No. Si. Si. Mejor asegurar. Ya con experiencia. Exactamente. Actúa más seguro. Y vea que tampoco me está tomando 5 minutos. Hacer esta doble, triple seguridad. O sea. Es cuestión de segundos. Ah. Si. Si. Simplemente con el control F. Uno puede comprobar fácilmente. Exactamente. Con descripción. Luego Walmart. Doble clic. Pego acá. Listo. Listar. Se acabó la historia. Este. Sinceramente. Me estoy divirtiendo. Encontrando esos productos. Entonces. Voy a hacer. Voy a hacer 3. A toda velocidad. Ok. No voy a hablar. Para que vea como yo lo haría. Entonces. Ahora aquí. De hecho. Ok. Aquí. Esto es como a toda máquina. Entonces. Empiezo a cargar acá. Ok. Viene la descripción. Viene. No viene disponible. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Lo doy acá. A veces la descripción no viene. Entonces. Hay que darle seafood item description. Ahora sí no sale. Copio acá. Listo. Mientras eso carga. Voy por acá. Copio. Y espero. Y ahora mientras. Entonces. Aquí pongo varios a trabajar al mismo tiempo. Para no. Pues. Estos son. Ok. Este parece ser de Home Depot. Estaban interesante. Este producto que está acá. Que encontramos rentable. Parece ser de otro sitio. Se llama Home Depot. En este caso. No listamos este producto. Nada más lo dejamos ahí. Este. Para estar seguro que el producto no sea. No se puede encontrar. En Walmart o Amazon. Lo doy doble clic acá. Al título. Ahora me aparece. Ah. Muy bien. Aquí parece que sí me sale. Usando. Eso es importante. Hay que buscar como workarounds. Entonces. Como darle vuelta. A lo que estamos haciendo. En este caso. Con la descripción. No me tiró. Walmart o Amazon. Verdad. Esta fue la que. ¿Dónde está? Walmart o Amazon. Me tiró Home Depot. Home Depot. Y punto. Ok. No me tira Amazon. Ni Walmart. Entonces. Lo que hago es ir por. El título. Verdad. A ver si el título. Si me tira Amazon o Walmart. Como segundo intento. Y perfecto. Acá está. O sea. Eso fue. Me sale aquí en Amazon. Me sale. Eso suele pasar a veces. Cuando buscas por descripción. No te da. Y hay que buscar por ti. Exacto. O sea. Por eso hay que. Hay tres opciones. Para encontrar esos Amazon o Walmart. Sí. Descripción es siempre número uno. Título es número dos. Y foto es número tres. Entonces. En este caso. Tuve que recurrir al número dos. Aquí me salen. 8.72. Más 6 dólares. Un poquito de matemática. 6 más 8. 14.72. 14.72. Y aquí están 16.99. Vamos a intentar listar este producto. Lo colocaría acá. Entonces. Bueno. Le damos listar. Veamos si es rentable o no. Y listo. Pero no voy a hacer esto. Solamente voy a dedicarme a encontrar esos productos a toda velocidad. Siempre vamos con Walmart como primera opción. Vamos a ver. Este. Está en 10.8106. Aquí no me tira el precio. Ok. No está disponible parece. Vamos a ver si es el mismo producto. A ver. Parece ser el mismo producto. Si parece que si es. No está disponible. Vamos a ver acá. Perfecto. Que si está. Entonces. Este producto. 65. Yo no haría la doble. Bueno. Vamos a ver. Estoy hablando un poco rápido. Porque estoy pensando toda máquina. Para hacerlo rápido. Aquí parece acá. Cups not included. Mira. Aquí tiene el mismo mensajito. Y todo acá. Entonces. Ya solo con ver eso. Y el precio. Ya yo diría. Si claro. O sea. Aquí tiene el mismo mensajito. Lo ves. ¿Verdad? Dice cup not included. Cup not included. Correcto. Aquí vemos los números. Digamos. Algo muy particular. ¿Verdad? De una foto. Si. O sea. Cambia. Cambian algunas cosillas. Pero. O sea. El producto en sí. Sigue siendo el mismo. Exactamente. Entonces. Vamos. Vamos a ver acá. Control C. Control 1. Aparece. La descripción no parece coincidir. Pero. O sea. Mismo producto. O sea. Sin duda. Entonces. Vamos acá. Vamos a 10 booster. Doble clic. O lo colocamos. Listo. Siguiente. Hablando de la experiencia. Aunque no coincida. Pero está segurísimo. De que sea el producto. Tocanselo verlo. Sí. Y además. Este. O sea. Hay cosas como muy específicas. De la foto. Que no hay. O sea. No hay otra. No. O sea. Es muy improbable. ¿Verdad? También ver el título. Del producto. O sea. A ver si el título. Viene. Digamos acá. Algo que es muy muy bueno. Para confirmar. Es las dimensiones. Si el producto tiene dimensiones. Pulgadas. En este caso. Veamos que de 13 a 18. Vamos a ver si aquí es algo de 13 a 18 pulgadas. Aquí está. Mira. La descripción. 13 a 18. ¿Lo ves? Sí. Correcto. Se acabó. Listo. Esto es. La descripción física. Y mira. Dice. Swivels 360. No sé qué es eso. No me interesa. Aquí dice. Esto. Dice esto. Y es listo. Doble. O sea. Doble seguridad. Misma foto. Correcto. Vamos a ver si es la misma foto. Eso es siempre muy importante. Misma foto. Sí. En este caso. Este producto. Mira que tiene una foto extra. Acá. No sé de dónde la sacó. Muy bonito y todo. Y está bien. Bien por él. Que tiene una foto adicional. No me voy a complicar con esto. Este. Este producto. Está fuera de stock. En este momento. Ah bueno. Sí. Aquí está la última señal. This item is out of stock. ¿Lo ves? Sí. El mensaje. Esta es una cuenta que yo tenía. Y vi que fue suspendida. Hace un año como. Nota curiosa. Pero bueno. Está fuera de stock. Y mira. Aquí está fuera de stock. Entonces bueno. Ya no sé qué más necesito que decirle. Listo. Publicado. Se acabó. Este. Bueno. Yo creo que ya eso. Está bastante claro. ¿Verdad? Cómo voy a hacer estos dos procesos. Que tengo acá. Este. Vamos. Sí. Bien entretenido y dinámico. Ah. Exacto. Exacto. Y ya. La velocidad con lo que lo hice. Obviamente. Eso es. Yo me. O sea. Es entretenido. Porque es como. ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? Y lo bueno es que el software que estamos utilizando. O sea. Aquí vienen más productos. Nos facilita totalmente. No. Sí. Sí. O sea. Nos facilita demasiado. Porque. O sea. El producto este hizo. Solo hace falta confirmar para listar. Literalmente eso. Exactamente. Ahora una nota. Importante. Es aquí este filtro. Para terminar. Digamos que queremos. Encontrar. Listar productos que se hayan vendido. Más. Que. Dos veces. Entonces. Acá. Dios Booster. Mira. Solo te va a mostrar los productos que se han vendido. Tres o más. Por ejemplo. Sí. O más de tres veces. O queremos buscar. Este. Por precio. Que sea menor. Digamos que no queremos listar productos. Mayores a 100. A 80 dólares. Entonces nos va a tirar solo los de 80 dólares. Y que se han vendido. Por ejemplo. Más de dos veces. Entonces. Ves. Creas un filtro interactivo. Muy cómodo. Correcto. El filtro. Estuve repasándolo. Exacto. Exacto. Entonces todo esto nos va a facilitar muchísimo. ¿Verdad? De hecho. Bastante práctico y sencillo. Este 3.3. Voy a hacer. Bueno. Voy a. Esto es un video que estoy grabando en este momento. Voy a cortar aquí. Y hacer esta. Esta siguiente parte. En otro video. Porque ya llevamos un buen rato. Con esta explicación. Entonces. Bueno. Paro por acá este video. Vamos inmediatamente a hacer un nuevo video. Explicando lo que viene. Y un repaso de lo que vimos en el video anterior. Ok. Entonces. Esto le va a quedar ahí. Para que lo pueda ver. Y listo. Este. Voy a parar por acá. Y ya vamos con el siguiente video.